Gecko, I'm the beat. Ven y huaputa, los únicos cabrones que le meten 50 carros porque yo se lizo. Ellos saben. Where you at? Yeah. Estamos puestos, puestos. Tengo los menores indicándome los carros que andan lento. Se mueren en el intento. Tengo gente que mata gente por mí. Yo se la doy, no se la presto. Cuando te pille de frente, no te vayan sentimientos. Vine a comerme la calle, no vine pa' comer cuento. Mándame el location, ¿dónde estás? Que no te encuentro. Yo le engancho otro, acabándose uno entero. En la calle 24-7, corriéndome riesgo. Por la once, nunca pasan, no están puestos para acecho. Si por tu cabeza hay peso, no te van a dar pa'l pecho. Con un drago ya no usamos, en mitad en hueso. Tengo un R, blanco hueso. Yo les tiro y quedan tiesos. Pa' tu casa, busca precios. Con el AK yo los cremo. Tú me roncas y nos metemos. Pa' tu canto, en la bobo, autoterreno. Ya empatamos la final, cabrón. Esto se puso bueno. Pa' que sepa. Yo los vi de frente y los tumbé cuando salió corriendo. Eso fue otro puerco que maté por culpa de las percos. A mí me favorecen si no crees lo que estoy diciendo. Los míos te meten si te venten, seguro eso. Yo los vi de frente y los tumbé cuando salió corriendo. Eso fue otro puerco que maté por culpa de las percos. A mí me favorecen si no crees lo que estoy diciendo. Los míos te meten si te venten, seguro eso. La muerte los busca en Carolina, le hago el Facebook. El doble castillo y doble L son los dueños. Contamos en tu camisa la última foto de tu Facebook. Este rifle que yo tengo es el pronóstico del tiempo. Cabrón, yo tengo un hake y tengo un drago más pequeño. En la calle les da sueños y yo los acuesto. Quiero otra cadena con el eslabón más grueso. Si eres enemigo o arrepiado, yo no lo pienso. No siento la cara con las percos que me meto. O escribir tu nombre en la página de Cemento. Yo soy Navidad de Pestos Puerco. Balando metales, flow más neto. Yo los vi de frente y lo tumbé cuando salió corriendo. Eso fue otro puerco que maté por culpa de las percos. A mí me favorecen si no crees lo que estoy diciendo. Los míos te meten si te venten, seguro eso. Yo los vi de frente y lo tumbé cuando salió corriendo. Eso fue otro puerco que maté por culpa de las percos. A mí me favorecen si no crees lo que estoy diciendo. Los míos te meten si te venten, seguro eso. Se dobleta, cabrón, con Yeko Me cago en la madre, cabrón Bien, el MG, esto es del doble A doble L, cabrón No estamos jugando, oíste Dime, Vito, cabrón La cone de los 4-7, oíste, cabrón Dime letra D Tú sabes, cabrón, que no estamos jugando, cabrón Voy por ti, cabrón Donde sea que te metas En cualquier barrio, en cualquier caserío, cabrón No te asustes